Bien, chicos, en mi opinión yo creo que deberíamos ir en el auto. Eso me parece estar bien. Yo opino lo mismo. ¿Y tú, Emily? Emily. Emily. Emily, ¿estás bien? Eh, sí, sí. Estoy bien. Y me parece bien. ¿Y tú qué opinas, Ginger? Yo creo que deberíamos ir caminando. Después de todo, el bosque está muy cerca. Sí, Ginger, realmente tienes razón. ¿Qué tal si nos vamos caminando? Mmm, realmente me da flojera, pero está bien. ¡Doki doki! Está bien. Bien, por fin llegamos. ¿Y dónde comenzamos a preparar? Eh, Ginger, ya preparamos todo. Solo faltan algunas cosas. ¿Cómo qué? Eh, bueno, Ginger, serían globos, el pastel y sobre todo, el juego que vamos a jugar después de la fiesta. Oh, solo son tres cosas. Y no se preocupen por el juego. Yo lo voy a decidir. ¡Espectacular! Bueno, empecemos ya. Ok, Ginger, yo soy el encargado de comprar todo lo que necesitamos. Aquí ya tengo la lista. Eso me parece estar bien. Vamos ya a la tienda. Ya estamos a punto de llegar a la tientita más cerca. Después de todo, ya quiero llegar porque ya nos estamos muriendo de calor. Sí, Ginger, la verdad, pero me parece muy extraño cómo me siento. A ver, ¿cómo? Unas veces siento que en la realidad también el revidor se está quemando y unas veces siento que mi piel se libra de mi carne. Y la verdad es que a unas veces siento que estoy inconsciente y no me estoy dando cuenta que me estoy quemando. No dejas tonterías, Blake. Es solo el calor. Además de todo, ya llegamos a la tiendita. Oh, ok, Ginger. Ya dejaré de decir estupideces. ¿Qué pasa? Hay un olor de fuego. No, la casa está quedando. Necesito salir de aquí. No, 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 no. Las puertas están cerradas. Por favor, me ayuda. Por favor. No quiero moar. Moar. Mori. Laf. Hola, Ginger, ¿cómo estás? ¿Me podías ayudar a traer el pastel? Lo que pasa es que el insoportable de Ginger no me paró de decirme a que traiga el pastel. Pero bueno, por favor, ayúdame. Bueno, payasín, te voy a ayudar a escoger el pastel y también a traerlo. Claro, sí. Eres paciente y no te enojas a la primera, claro. Bueno, está bien. Voy a ser paciente. Pero claro, escoge un buen pastel. O si no, la primera te lo lanzo a la cara. Ja, ja. Sí, claro. Inténtalo. Bien, por fin ya llegamos a la pastelería. Oye, amiguito, ¿quisieras elegir el pastel? Siempre y en cuanto sea delicioso. Por favor, ayúdanos a escoger. Eh, Ginger, ¿ya te has sido un psiquiatra? ¿Por qué estás hablando solo? ¿Puedes ayudarnos a escoger el pastel? ¿Puedes ayudarnos a escoger el pastel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hey, Ginger, ¿cómo estás? Lamento mucho por perdirte este favor, pero ¿podrías ayudarme a cocinar las galletas? Sí, claro. ¿Por qué negarme? ¡Ginger, el horno se está quemando! ¡Ginger, responde! ¡Ginger, responde! ¡Ginger, responde! A ver, señorita Esther, ¿puedes decirnos lo que pasó en aquel lugar? Eh, bueno, yo estaba en una noche tomando cerveza con mi hermano ya que hoy era el día de su cumpleaños. Pero, de repente, ¿qué sucedió? Una piedra cayó encima de él. ¿Y usted vio a alguna persona romper la cuerda de la piedra para que caiga encima de su hermano? ¿Usted, por si acaso, lo vio? Señorita Esther, ¿está bien? Hola, Emily, ¿cómo estás? ¿Quieres que te ayude en algo? Hola, Ginger, ¿me puedes ayudar a colocar sus globos en el escenario? ¡Claro que sí! ¡Te voy a ayudar!